¿Cómo se llama? TV Pueblo. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Buenos días, señora. ¿Qué nos pueden comentar sobre la concentración acá que acabamos de llegar? ¿De qué trataba por acá, abuela? Por la libertad de Leopoldo. La concentración fue denominada por las camisas blancas, ¿no? Camisas blancas y por la liberación de Leopoldo. Pero, ¿qué le parece a esas familias venezolanas que precisamente no se colocan una camisa blanca, sino una negra, producto del luto, del asesinato de sus familiares, producto de las guarimbas? Porque a lo mejor ellos no tienen necesidades. Ellos no hacen cola, ellos tienen medicamentos. Hay gente ignorante que ya no entiende. Gente ignorante, pero ¿cómo quedan esos familiares muertos, lamentablemente, en esas guarimbas? Todos tenemos escasez de todo. Todos vamos a seguir en lo mismo. Los familiares que perdieron a sus seres queridos asesinatos en las guarimbas. Estamos pidiendo que te porten la libertad de Venezuela. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya mentira! Esto es maricón. Esto es maricón. ¿Verdad, maricón? Esto es una prensa imparcial. Viene. Pero si está parcializado, no puede venir para acá. Malinformando a la gente de la oposición. Cuando nosotros estamos reclamando un derecho constitucional. Entonces ustedes siempre malinforman. Porque no muestran la realidad de que el pueblo está pasando hambre, de que están matándonos. No, todo el tiempo es que la oposición está quemando no sé qué. Ah, ponen entonces un metro U. ¿Por qué no muestran a Maduro? Ponen en un metro U, dañado por el fascismo, cuando nunca lo hemos tocado. ¿Por qué dicen eso? ¡Vaya! Bueno, podemos observar cómo al equipo de TV Pueblo nos están agrediendo, lanzándonos agua, como pudimos observar, observar. Nos están lanzando agua estos sectores, sectores de la derecha venezolana, que dicen ser democráticos. Y miren cómo nos agreden al equipo de TV Pueblo. En este momento nos están agrediendo y nos están lanzando, este... Nos están agrediendo, como podemos observar el día de hoy acá. Bueno, vamos a observar el equipo de TV Pueblo. El equipo de TV Pueblo. Vamos a observar. Amigo González, como es el equipo, que te dejó eso, resultó al que te hizo. Buenas noches, ¿qué te pasó? ¿Estás quedando viendo? Bueno, yo me encontraba realizando mi entrada, estaba haciendo unos sonidos con parte de esos personajes que se estaban concentrando aquí en la Plaza Orión de Chacalito, cuando de repente ciertos personajes se acercaron de una manera violenta a arrojarnos agua en primer lugar, a mí, a los compañeros camarógrafos, y de alguna u otra manera violenta empezaron de alguna u otra manera a acercarse, a hacernos un círculo de manera violenta, hasta comenzar a lanzarnos piedras con palos, y se nos acercaron, se nos acercaron, tuvimos que correr hacia el metro, que fue el lugar que vimos más cercano para resguardarnos, y nos persiguieron incluso hasta la estación del metro, me causaron de que me cayera, esas son las agresiones que podemos observar en mi hombro, rodé y rodé por las escaleras, me caí, me respetí también esta parte. ¿Alguno de los líderes de la oposición que convocaron esta marcha, como Lina Tintori, Ledesma, toda esa gente de la oposición de la llamada salida, hicieron algo para impedir que remetieran contra los periodistas que son ustedes? No, en ningún momento, ninguno de estos voceros hizo presencia, al contrario, dio cabida, para que de manera libre estos sectores hicieran esto. Esta es la oposición democrática que tenemos en Venezuela, la oposición pacífica, que es la que causa este tipo de acciones, como podemos observar. ¡Gracias!